¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a BAM43, tu canal de NBA en español. ¡Zach Lavin! Agente libre. Dentro intro. ¡Pero bueno! Y bueno, intentan hacer algo grande otra vez en la Chicago Bulls, ¿no? Intentan hacerlo después de esa época en la que estuvo Michael Jordan tan gloriosa. Después se intentó en la época de Rick Rose. Y ahora se intenta en la época de Zach Lavin y de Nikola Buzhevich. Actualmente ha habido interés por Lonzo Boll, ha habido interés por otros jugadores, otras estrellas de la liga. Parece que Chicago quiere crecer. Pero aquí es donde llega el bombazo, aquí es donde llega la última hora. Y es que Zach Lavin no lo ve muy claro. Te lo voy a contar en este vídeo, pero antes te tengo que pedir que te suscribas. A este canal de triplistas. ¿Y cómo te puedes suscribir? Muy fácil, has calentado, ¿no? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón de suscribirse. Y además un like para crecer, para seguir creciendo. Porque me ayudáis mucho a seguir creciendo con un buen like. Además redes sociales arroba adrioafiebre en Instagram y arroba pan4three en Twitter. Y como siempre digo, comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos a la información. La información es de Cart Geling en NBC Sports. Y nos dice todo esto. El escolta de los Bulls, Zach Lavin, será elegible para una extensión de contrato por 4 años y 104 millones esta próxima temporada baja. Lo cual es una compensación relativamente baja para un All-Star de 26 años que podría firmar cualquier acuerdo hasta el máximo como agente libre en 2022. Los Bulls podrían usar su espacio en el tope salarial este verano para renegociar el contrato actual de Lavin, lo que les permitiría extender su contrato por una cantidad mayor. Ciertamente es posible una renegociación y extensión amigable para el jugador. Pero múltiples equipos están al acecho de esta información y situación de Zach Lavin y Chicago. Unos Bulls que pese a la incorporación de Nikola Bucevic en un intento por ganar más, parece que no lo consiguieron al menos de momento. Y con la baja de protocolo, ahora del propio Lavin, no parece indicar mejor situación. Mucho ojito, mucho ojito con la situación de Zach Lavin. Muchos equipos ya están mirando con los ojos puestos en el All-Star de 26 años. Un jugador que actualmente está bajo contrato, actualmente tiene 19,5 millones, lo cual parece bajo, ¿verdad? Con la temporada que se está haciendo, 19,5 millones y va a tener 19,5 la próxima temporada bajo contrato. A partir de ahí, 2022, igual que Stephen Curry, sería agente libre. Es una situación parecida. O sea, toca hacer una extensión de contrato este próximo verano para Curry y también para Zach Lavin. Y si no la hacen, podrían acogerse a ser agentes libres en el próximo verano, para el siguiente verano, el del 2022. Claro, aquí Chicago, bueno, debería de atar a Zach Lavin, porque si no, quizás se le puede ir gratis, entre comillas, después de la próxima temporada. Por lo tanto, quizás a lo mejor Zach Lavin, depende de si lo tiene claro o no lo tiene claro, informa a Chicago y dice, oye, mira, que me quiero ir, voy a salir a la agencia libre y me voy a ir después de esta temporada. Pues a lo mejor lo que debería de hacer Chicago Bulls es traspasar al propio Zach Lavin. Un Zach Lavin, bueno, pues que está en 27,5 puntos esta campaña, con un 50% en tiros de campo y un 41% en tiros de 3. Bárbaros, bárbaros los porcentajes. Con 5 rebotes por partido y 5 asistencias por partido. Sin lugar a dudas, su mejor campaña en lo que lleva en la NBA, un jugador todavía muy joven, un jugador que se está afianzando en esa posición de All-Star en la liga y que, pues, cualquier equipo podría quererle. Cualquier equipo, evidentemente, como los Ángeles Lakers, como Dallas Mavericks, como los propios Golden State Warriors. Vamos a hablar de eso, porque claro, aquí es donde vosotros os preguntáis y decís, oye, ¿y dónde podría llegar? ¿Qué equipos podrían estar interesados? ¿Qué equipos quiere ir el propio Zach Lavin? Y ya tenemos alguna pizca de información al respecto, el resto va a ser opinión. Pero, oye, los Lakers están ahí. Los Lakers siempre han estado interesados desde la pasada campaña en Zach Lavin y en Bradley Bill. Ya sabemos, mediante Sam Sarania, que están todos los días llamando prácticamente a Bradley Bill, bueno, a Bradley Bill, a Washington Wizards, oye, ¿lo queréis traspasar? Oye, ¿lo queréis traspasar? Estamos interesados. Y Rob Pelinka también lo está haciendo lo mismo con Zach Lavin. Zach Lavin seguro que saldría mucho mejor económicamente porque está en ese contrato de 19,5 millones. Pero aquí viene la clave y es que, bueno, hace este All-Star, no, el anterior, hace una temporada, en el All-Star de la pasada temporada, bueno, pues dijo eso, aquello de, oye, le preguntaban, ¿no? Y además era en Chicago. Dijo aquello de, oye, ¿con quién te gustaría jugar en la NBA? Y dijo, pues con LeBron James. Y claro, le respondían en los Lakers. Y él, bueno, pues callaba, ¿no? Enmudecido, ¿no? El público que estaba detrás en ese programa. Bueno, pues por ahí, claro, vienen los rumores de que Zach Lavin le gustaría ir a jugar al lado de LeBron James y Anthony Davis en los Lakers. Se iba a hinchar a canastas, pues se iba a hinchar a triples porque los dobles marcajes Anthony Davis, los dobles marcajes a LeBron James, ahora con André Dramon, Zach Lavin iba a estar liberado. Por lo tanto, iba a ser, pues un big three tremendo para los Ángeles Lakers. Otro equipo que sabemos que está interesado en jugadores así es Dallas Mavericks, que ya sabemos perfectamente que busca un escolta All-Star para juntar con Luka Doncic, más allá de los problemas que pueda haber o el traspaso o no traspaso de Kristaps Porzingis. Ha ido, fue a por Hru Holiday, no lo consiguió. Sabemos que ha querido a Bradley Bill, no lo ha conseguido. Y sabemos que quiere a Zach Lavin. Cuidado porque quizás ese buen rollo entre Luka Doncic y Zach Lavin, que se ha visto en varios encuentros, pues llegue a mejor puerto, llegue a más la próxima temporada baja en un posible traspaso o quizás ya para 2022 en su agencia libre. Lakers, Dallas, el otro equipo, Golden State Warriors, también sabemos que están buscando otra estrella para Curry, para que también convencer a Curry de que no se vaya en su propia agencia libre de 2022. Misma situación que Zach Lavin, bueno, están mirando a Porzingis, están mirando a otros jugadores y puede ser interesante la llegada de Zach Lavin. Sí que es cierto que, bueno, si han estado interesados en Oladipo, ¿por qué no en Zach Lavin? Más todavía, ¿no? Mejor jugador actualmente, por lo tanto. Pero quizás teniendo a Klay Thompson, la vuelta de Klay Thompson es mismo estilo de jugador, ¿no? Más o menos, escolta, anotador que Klay Thompson, pero bueno, tampoco estaría mal juntar a Curry con Klay, con Zach Lavin, con Draymond Green, ¿no? Y la vuelta, esperemos que se recupere de James Wiseman. ¿Quién sabe? Yo os pongo aquí esto encima de la mesa. De Lakers ya sabemos lo que dijo el propio Zach Lavin. Dallas busca una escolta así, Warriors busca una estrella. ¿Qué equipo le quieres tú poner a Zach Lavin? O se queda en Chicago Bulls, que es la opción, pues la opción que está encima de la mesa. También, evidentemente, quedarse en Chicago Bulls. Pues abajo, en comentarios, si tenéis algún otro equipo en mente, comentádmelo también. Y le damos una vuelta. Dicho esto, redes sociales, arrobaadrilafiebre en Instagram y arrobabanfor3 en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. Subtitulado por Jnkoil